Me siento fatal y tú no estás acá 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 Desde que tú fuiste ya no estás aquí Ya no sé si quieres volver a salir Ahora es una estrella, es tan lejos Ya no quiero volver a salir Me siento fatal y tú no estás acá Me siento fatal y tú no estás acá Tú no estás acá Tú no estás acá Tú no estás acá Tú no estás acá